Con unas cuantas líneas firmes y ágiles, el revolucionario artista español Pablo Picasso trazó uno de sus dibujos más conocidos. Al mismo tiempo, evocó uno de los máximos anhelos de la humanidad al volver famosa la paloma como símbolo universal de la paz. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, que dejó en Europa una estela de millones de muertos y heridos, además de pueblos y ciudades en ruinas, en 1949 se llevó a cabo en París el Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz. Picasso había realizado una serie de obras con palomas y una de ellas fue seleccionada para ilustrar el cartel del histórico evento. Ese mismo año tuvo una hija a la que le puso el nombre de paloma y a lo largo de su vida siguió creando versiones del ave mensajera de paz. Memorables son la paloma que porta en el pico una rama de olivo o la que reposa en un nido de armas destruidas.